hola mi querida comunidad de silvia salud inteligente cómo están otra vez terminó la semana estamos en viernes por la tarde y nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del shabbat hace muchos años miles de años vivían sobre la tierra gente muy sabia también que vivían de acuerdo a la ley divina es decir sabían cómo había que vivir pero a veces también se equivocaban como todos nosotros no es cierto y lo interesante es que ellos veían inmediatamente la relación entre las enfermedades y el error o el pecado que la persona había hecho por ejemplo hoy tenemos justamente la porción de la torah la parashat a shavua que se llama mezzorah hablamos de levítico 13 1 ahí comienza la porción de la torah que habla de la lepra o sea mezzorah quiere decir leproso y en esta porción primero se describe cuáles son los síntomas de la lepra y luego cómo curarla y aquí algo muy interesante y hasta que a mí me hace sonreír que es ver con qué facilidad ellos decían ah bueno te agarró lepras ya sabemos por qué y así se cura o sea nadie se estresaba sabían exactamente lo que había pasado y qué hay que hacer y qué es lo que había pasado porque una persona le ha por hablar mal de la gente que les parece o sea que podemos primero analizar la palabra mezzorah que es leproso en hebreo y ver que se puede que suena exactamente como dos palabras que una es mochi y la otra es ra mochi ra y la palabra leproso mezzorah y qué quiere decir mochi ra quiere decir saca mal o saca maldad de su boca entonces se sabía exactamente que el motivo por el cual una persona de golpe aparecía con los síntomas de la lepra era porque había estado hablando mal de alguien o de algunas personas y qué es lo primero que se hacía se lo hacía salir del campamento o sea en levítico este libro ocurre no olvidemos durante la época en que el pueblo hebreo iba caminando por el desierto luego de la salida de la esclavitud de egipto hacia la tierra prometida o sea que en ese momento ellos iban acampando todo el tiempo entonces en levítico 13 vamos a ver cómo primero se le dice estar varios días fuera del campamento y por qué porque hablar mal de la gente mostraba una incapacidad de vivir en sociedad porque nadie quiere estar al lado de alguien que sabe que habla mal de uno no es cierto entonces primero había que sacarlo fuera del campamento que esté solo varios días aislado y luego venía el tratamiento y ahora la pregunta es porque hoy no hay lepra no es cierto o casi no hay o sea que casi ha desaparecido no es cierto lo que explican los sabios hebreos es que en ese momento en el que el sumo sacerdote curaba la lepra había templo o sea existía el templo del altar y el sumo sacerdote y hoy que no hay templo o sea ya sabemos que el primer y segundo templo fueron destruidos no hay sumo sacerdote por lo cual la lepra se representa de otra manera no como la la enfermedad que tiene esos síntomas y cómo aparece él la misma dolencia que equivale a hablar mal de la de los otros aparece como pobreza eso es lo que que se encuentra en los sabios hebreos que hoy la pobreza equivale a la lepra y vamos a analizar ahora la palabra pobreza porque aquí hay algo hay un secreto increíble que se esconde dentro de esta palabra vamos a ver ahora la palabra pobreza vemos aquí en la pantalla vemos a un bar no niud dice o ni todos ya hemos aprendido me imagino los que siguen este canal y otros canales que hablan de el análisis de las palabras hebreas sabemos que por ejemplo la mística hebrea la cabalá a veces cambia una letra de lugar para ver qué aparece y qué pasa si yo en vez de escribir o ni tal como ustedes ven escribo a nev porque son las mismas letras solamente corro una que quiere decir a nev quiere decir un humilde y esto a qué nos conecta esto nos conecta directamente a los diez mandamientos porque uno de los diez mandamientos es lo taj mod quiere decir no codiciarás entonces el codiciar es lo contrario de ser humilde y al parecer el resultado de lo contrario de ser humilde y codiciar es la pobreza y lo que explican los sabios hebreos es que es la misma emoción el mismo sufrimiento de la lepra se experimenta con la pobreza o sea con pobreza extrema digamos y ahora vamos a analizar más profundamente la palabra lepra porque aquí se esconde también otro secreto increíble vamos a ver cómo se escribe lepra antes dijimos cómo se dice el leproso y ahora vamos a ver cómo se dice le para lepra se dice tsaraat ahí lo ven escrito y que se esconde dentro de esta palabra primero si la divido en dos aparece sadi creesar y luego aparece a intas y que quiere decir tsar tsar de la misma raíz se puede decir tsara que es desgracia y intas quiere decir tiempo de fíjense qué profundidad o sea lepra quiere decir tiempo de desgracia es decir que esa misma emoción que sufre un leproso es la que sufre un pobre y ahora quiero llegar a otro punto fascinante que descubrí hoy en el levítico 33 luego de continuar disculpen levítico 14 estamos en levítico 13 que empieza la porción ahora llegamos a 14 y llegamos al versículo 33 que vemos aquí aquí explica la torá hebrea que las casas pueden tener lepra si todo un capítulo explicando que dios le dará la lepra también a las casas cuando ellos lleguen a la tierra prometida dice exactamente a la tierra de kna'an que esa es la tierra que hoy es israel que ahí también va a aparecer lepra en las casas y ahí dice cómo hay que curarla interesante no pensar que también una casa puede sufrir de una enfermedad entonces si vemos esto un poquito más a nivel macro cuál es nuestra casa nuestra casa nuestra casa es nuestro planeta y si conectamos todos estos cabos de lo que hemos descubierto aquí juntos últimamente se habla tanto de escasez de alimento de inflación es decir unos precios altísimos que pueden llegar a generar pobreza en la gente es decir primero un sufrimiento enorme porque alza en los precios de la energía de la electricidad del gas del alimento guerras o sea situaciones que pueden llevarnos a la pobreza y paralelo a eso que otra cosa vemos todos día a día en todos los medios vemos la yon a ra o sea la mala lengua y no estoy hablando solamente de nosotros con nuestros amigos o familia de los mensajes que se transmiten a través de todos los medios es decir mala lengua también es mentir es decir decir algo que no es cierto es mala lengua y luego compartir por ejemplo fake news también es mala lengua por ejemplo yo puedo compartir con ustedes que bueno como todos nosotros hoy estamos mucho en redes sociales y recibimos muchísima información todo tipo de noticias artículos que nos cuentan de la prensa o quizás de noticieros alternativos y lo que yo veo es que a mí me llegan que comparten muchísimas noticias que yo inmediatamente me doy cuenta que son mentiras porque hay temas de los que yo entiendo por ejemplo hablando mal de gente que es gente muy buena y muy pura y ya sabemos que hoy también una de las tácticas de la maldad del lado oscuro es difamar es difamar a la gente buena y lo que veo lo triste de todo esto es que también mucha gente buena si inocente que están dentro de esos grupos comparten mentiras y difamaciones de gente buena ahí hay que entender también el poder que tiene todos estos medios que son a escala global porque si yo comparto algo a un grupo de 100.000 personas o 50.000 es una mala lengua multiplicada a escalas que no se pueden ni describir o sea vemos aquí que en la tribu de los hebreos que dentro de un grupo de gente una persona hablaba mal de alguien y le venía la lepra entonces qué estamos haciendo nosotros que estamos compartiendo fake news a diestra y siniestra a escala global o sea esto es terrible entonces la pregunta es tenemos tanto miedo de escasez de pobreza de sufrir pero en qué estamos nosotros aportando para que eso pase esa es la primera pregunta porque cada uno de nosotros hoy es o sea tiene un poder enorme de esparcer información a través de las redes entonces yo creo que tenemos que tener un poquito más de responsabilidad antes de hacer clic en sent en enviar cuando se trata de difamar a alguien o cuando se trata de culpar o de hablar mal si no estamos seguros porque la verdad es que el 99 95 por ciento de lo que vemos en las redes sociales nosotros no sabemos si es cierto lo mismo que lo que aparece en los noticieros entonces yo creo que lo más humilde de nuestro lado que es lo contrario de en hebreo a mí a nev humilde es lo contrario de pobre lo más humilde de mi lado es no hacerlo a menos que yo esté 100 por ciento seguro que yo sé de qué estoy hablando y a la vez lo que dicen los sabios hebreos es que si hablar mal si se puede dar permiso es solamente para prevenir de que alguien caiga por ejemplo en una estafa o que le pase un grave problema o sea que hay que analizar muy bien cuando uno se permite expresar algo negativo sobre otro así que fíjense qué interesante o sea lo que necesitamos de nuestro lado es primero humildad para decir bueno yo no sé aceptar yo no sé si esto es cierto entonces antes de reenviar y que esto llegue a otras decenas de miles de personas vamos a detenernos y no hacerlo muy simple y quizás con eso con esa con ese acto tan pequeño y humilde de nuestro lado como individuales tenemos tanto poder para evitar que pasen desastres en este mundo en el que vivimos y por último quiero también agregar que en la sabiduría hebrea se habla de la mala lengua como un pecado que es hasta peor que matar porque porque cuando digamos que alguien mata a alguien lo hace una vez porque una vez que la persona murió es una vez pero cuando nosotros utilizamos la mala lengua y chusmeamos o hablamos mal de alguien la siguiente persona puede ser que diga lo mismo a otra y esa otra y otra o sea que vuelve vuelve a repetirse una y otra vez y en hebreo se dice reza o fi quiere decir asesinato de carácter o sea que hablar mal de alguien es como asesinarlo como persona y la mala lengua hace que eso se repite se repita y se multiplique de forma expansiva y hoy con las redes sociales eso tiene una potencia enorme entonces fíjense la gravedad de esto entonces mi conclusión de todo esto que hemos estudiado hoy es que tenemos mucha más responsabilidad y mucho más poder de lo que pensamos sobre que ocurra o no eso de lo que tememos que es escasez pobreza hambre si todos y cada uno de nosotros toma responsabilidad de su lado de su parte de su humilde posición yo creo que tenemos una chance muy buena de que nuestra casa no se llene de lepra entonces mi querida comunidad antes de mi brajá recuerden que conviene aprender este idioma tan maravilloso que es el hebreo para descubrir todas estas claves que se esconden dentro de la torá y dentro de las palabras hebreas fíjense qué tesoros salen cuando uno puede analizar las palabras hebreas entonces si les interesa estudiarlo les dejo abajo un enlace de la mejor academia para estudiar hebreo bíblico arameo griego para leer el nuevo testamento y concursos con profesores de habla hispana todo online entonces les dejo abajo el enlace y de nuevo los invito a unirse a mi comunidad privada que se llama comunidad silvia puntocom donde primero hago transmisiones en vivo e indirecto de boletines de información luego traigo invitados donde podemos hablar con libertad de expresión porque es un lugar mío y privado tenemos un foro que es nuestra propia red social donde la gente comparte información y también lo puedes hacer libremente todo eso y mucho más y los invito a unirse les pongo abajo el enlace para hacerlo entonces ahora sí mi querida comunidad mi bendición mi perraja de briud que es salud de shalom que es paz de ajava que es amor y se hace el varín tovim que es bonanza de cosas buenas gracias por estar conmigo shabbat shalom gracias por ver el video